Dejate de verga, dijo Arnesticio El otro no va a haber ni una mierda ¿Mato otra vez a alguien en parcaídas o qué? No lo crees ¿Qué? Pues mate a alguien, que te jodan, loco Sí, a ver Mira, mira, cayó A nuestro compañero A mí mismo Es fácil, loco Si simplemente es Con que le des unas 7 balas seguidas en el aire Mientras se mueve No, unas 4 o 5 deben ser Te cayó uno, te cayó uno ¿Tienes a uno ahí? ¿Y el compañero? Detrás tuyo, detrás tuyo Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Corre, corre ¿Ya? Baja, 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 baja conmigo Y vuelve, vuelve, vuelve Que hay más ¿Esto es de arriba? Sí, 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 sí Y el otro también está por aquí Porque cayeron los tres enteros Aguántale, aguántale Está, está, está Edidísimo Vale, vale Queda el tercero Aguanta, aguanta, mijo Pero Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué será? Asistencia, chaval Te quitas todo Te disparaste Vaya Al primero El primero lo maté El segundo ya fue Los dos segundos fueron robos total Porque ni ellos sabían ¿Qué estaba pasando? Vaya, estaban acojonados Decían, pero se duplica Ahí, ahí, donde marqué Ahí hay un equipo de tres Pues sabes lo que voy a hacer, ¿no? Voy a hacer el Hola, mija Te voy a traer al ataque aéreo Venga, acompáñame, acompáñame Acompáñame Voy Que tenemos a uno campeando aquí No sé si tienes granadas No, no tengo Pues mira, así es como se entra A rusear a alguien loco Pila, es que el compañero Estaba ahí Me está viendo, me está viendo Mira a ver si me puedes cubrir Ah, mira, este tío Este tío tiene RPG Le di, le di, le di Creo que lo matas Vale, bien Venga a reanimarme Saes, compañero Saes Cubre fuera, cubre fuera, cubre fuera Me voy a echar placas Y el compañero Pensábamos que era bueno ¿Crees que tenga otro amigo? Matamos a dos Así que queda uno Vamos a la bandera ¿Qué viste a alguien? No, me equivoqué Seis veces Es que intentaba borrar la marca Y se me ponía Seis veces A ver compañero A ver compañero, suelte la plata Que quiero comprar armamento Tira todo el dinero ¿Qué? No, no, no ¿Qué compró? No compró armamento ¿Qué compró? No sé Pero no nos llega Porque yo me compré una cosa Y él se compró dos Puta, nada Yo te... Nada, se compró otra reanimación Y hubo un beso Así que nada Con que así vamos Bueno, ahora sí nos cae Bueno, suele caer armamento siempre Pero es mejor asegurarlo Nosotros mismos Toma, ve ¿Qué coño te pasó? Mierda Vale, vale En la torre, en la torre Cuidado, os están vigilando No vengáis a por mí Ni por nada Si estás muerto hace rato ya No, chaval Le estaba cambiando en la puta Lo que me habías dicho ¿Alguna vez te mataron desde? Pues a ti sí Es armamento Cae en el armamento Le cae una malga al suelo a la vez ¿Qué? Más marica Es lo mío Lo que dejé ahí Lol, coge la caja Tengo 10.000, loco ¿En esa torre de ahí? Sí, sí Sí lo vi Vi la luz Sí lo vi Pero no te avisé Pide la caja Te tiro a V No, no, no vayas No vayas Recula, recula Mira Vamos con el compañero Besa Mierda ¿Qué? Lo tiré yo Lo v Ah Vsad Bésame esto Mejor Lol Es que Ni le mataron Ya le empezaron a disparar Le estaba quedando poca vida Y se fue antes de que le mataran Loco Eh, cuidado, está ahí Ah, no, no Joder, estoy alucinando Dice yo Mierda, el huevo me está engañando Eh, vale Vamos a aguantar Ah, es que esto es casi como antes Hay que intentar ir ahí Vamos a intentar llegar a ti Loco Tenías fantasma en esa clase, ¿no? Sí Vale Pues ahora vas a aprender a caminar sobre ella ¿Lo lavas? ¿Dónde estás? La vas Puedes correr como un desgraciado, loco Eh, vi, vi, vi un franco, vi un franco Te está apuntando Muy Ah, no, es una Es una Es el sol Mierda Son mis ojos Mi destello Deja la puerta abierta No, no ¿Qué? Salgo y me pongo de espaldas a la ventana Ven y salmo y empiezo a dar vueltas Voy a cuchillo Y coge el toque y me lo toco y me prendo sol Vaya, eh Tienes verde Te he intentado Cambiar un poco de color Pero que va Te puse verde ya Eh, yo rojo sangre Rojo, sangre, amarillo La bandera de España Diré que soy un cielo Diré Yo intuyo que tengo el color de esta pared Lol, te veo los ojos y la lengua, loco Mira, chaval, puedo ver por tus ojos Yo también ¿Qué es esto? El puto letterface La mosca Eso, así Que no te Que no te Que no te Saliendo por la casa A ver, a ver Donde va el punto Lo vamos a ver en 15 segundos Si no toca volar, loco Si no Que sí, que sí Que somos muchísimos, tío Somos 39 personas O sea, 41 con nosotros Pero 39 vivos en este punto En esta mierda de campo abierto No Regrésale a Dios, loco ¡Uuuh! Allá, a ver El siguiente punto no nos va a favorecer Porque va a ser una casa Verda Pero, bueno Antes que ir a esas casas Que seguro que ya están ocupadas Avanzamos con el punto Claro La verdad Lo peor de todo es que todo lo veo así Tiene la punta y al menos Mira, todo apunta A las que Yo tiré el Huawei sin querer Porque hace un graffiti Sí No pese el Huawei que tenemos ahora puesto Espérate, espérate A ver Guay, el helicóptero está muy quieto Puta madre explotó Se rompió Se rompió, se rompió Vale, pilas Justo delante Muerto, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Vamos por el otro lado Porque como ya matamos a ese Se va a chevar Corre, corre Vuela, vuela, vuela Sopla, sopla, sopla Corre, corre Vale, matamos a este Matamos a este Looteales, looteales Y cúrate No te asomes tanto Los matamos a todos, tío Ya está muerto Se está reanimando Pero no va a poder Vale Cúrate rápido Vámonos Que tenía este O V, vale Pilas en esa casa Hay alguien Pero no era De que vayas por ahí Mira a ver Si nos podemos meter En la tienda Te está siguiendo uno ¿A mí? Sí Vale Voy a tirar un ataque aéreo Para acojonar La zona La zona Tiro ataque aéreo Vamos Ponte aquí Ah bueno, sí Aguanta, aguanta Métete aquí En la casa conmigo Voy No, no entres No entres Que está arriba Sí, sí, sí No, me sacó Me sacó Todavía Que mierda Me acabo de suicidar, loco O sea, me acabo de pegar Un cohetazo Sí Sí Diablo Loco No te puedes creer lo que he hecho No te lo puedes creer ¿Qué pasó? No te lo puedes... Dios ¿Lo grabaste? Espérate que acaba la partida Pero yo creo que sí Diablo Si no lo grabé te juro que... Hasta luego, nos vamos mañana Pero... Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Es que no, no, no puede ser Dios mío No puede ser lo que acaba de pasar ahí Que me quedé a un golpe de suicidarme Y los maté a todos Porque se me pegó el C4 Contra una puta valla Y no lo pude meter por la ventana ¡14 bajas, loco! ¡14 bajas! ¡Yo!